En Gilek está de tres jardines botánicos que me ha inaugurado durante mi vida, más un parque ecológico también. Está un orgullo para mí para sobre esta quita de promé, Aruba no tiene, Cursón no tiene, pero Bonaero a Urtín. Y me va a estar gracias con Bonaero para sobre nuestra caña y posibilidad de algas, o de algas, o más como para trabajar estructuras de suelo. En este tiempo me está trabajando estructuras de fertilizantes, entonces 6 cosas más importantes que nos ha logrado en el tiempo aquí. Aquí voy a por allá, diferentes temáticas en el Botanical Garden, en diferentes áreas, con diferentes motivos. Nos por allá fue de Rainforest, un área de Rainforest, nos por allá un área de dry completamente, un terra seco, Nos por allá hay diferentes plantas nativas, plantas que tienen frutas, plantas que tienen frutas para para, nos por allá hay diferentes cosas. Nos tenemos más de 3,000 sortos de mata y nos tenemos cerca de 300 variedades de algas o de algas. Entonces, en ese momento, ¿no está trabajando en el plano de educación? La educación está bastante importante para nosotros. Si nos tienen mucha gente, dentro de la escuela, con el conocimiento arriba de la tierra, está bastante importante. Ahora nos vamos a comenzar así con el turista, y cada día que nos están en el turista, nos están mirando que nos están en el revés. Engeles, nos tengo un buque grande de agradecimiento, Ron Mundo. Seis parte que nos concentrábamos en el gobierno de Baneiro, para ir con ellos, nosotros como gobierno, para ayudarles a nosotros. Entonces, en el primer instante, me salió y me dijo que nos están metiendo en cierto estudio, pero siempre vamos como gobierno, nos están para abrir, para ayudar a toda la gente, que nos están metiendo en el plan para que parte fuera de la agricultura. Y nos está metiendo en el país, pero si nos metemos en el mes, nos ayudamos a tener el país. ¡Sin amés! Bueno, entonces, ahí me quedé un poco bien con la parte que nos estábamos aquí. Así que desde allí se comienza.